Continuamos con City Noticias de las 8, fin de semana. En las historias de los ciudadanos siguen apareciendo gatos muertos en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe. ¿Cuántos animales han encontrado y qué dicen los vecinos, Nicole? El reporte ciudadano da cuenta de 16 gatos muertos, según la comunidad, con signos de tortura. Y aunque ya hay una denuncia oficial, una noticia criminal ante el grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación, pues esperan celeridad en la investigación. Vuelve y juega la comunidad del barrio Los Laches, encontró más gatos muertos en el sector. La angustia se intensifica y los casos atroces empiezan a hacerme ya. Ver un cuerpo sin vida, de esta manera, evidenciar todo el maltrato que sufrió. Y pues para mí ha sido tenaz, a veces no he podido comer, no puedo dormir, la sensación de inseguridad todo el tiempo. Las dueñas de los 16 felinos que aparecieron muertos, aunan esfuerzos y recopilan testimonios puerta a puerta, hacen recorridos en grupo e incluso acuden a los académicos para entender lo que ocurre. Una necropsia de la Universidad Nacional, donde ellos indican y aseguran que se descartan atropellamientos o algún ataque animal. A la espera de una posible investigación y con una noticia criminal, decidieron tomar otras líneas de acción como una velatón. Nosotros decidimos realizar cualquier acto que levante la voz, cualquier acto que mencione que la vida vale y que la vida de nuestros animales tiene sentido y que merece respeto. En el anterior reporte hecho por City Noticias fin de semana, el grupo Gelma de la Fiscalía y el Instituto de Protección Animal manifestaron que se trataría de accidentes de tránsito y no de casos de tortura. Gracias.